Y ya en otros temas se encuentra en Yucatán el caza huracanes, que va a obtendrán información para prevenir embates mayores de estos fenómenos meteorológicos. Llegó a Yucatán el caza huracanes de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, un avión con la más alta tecnología cuya misión es investigar y analizar información meteorológica dentro de los ciclones tropicales. Este avión es operado por el Escuadrón de Reconocimiento Aéreo conocido como los caza huracanes, que ingresan al ojo del huracán para obtener información y prevenir a diversos países sobre el embate de un huracán. También ayudamos al público en general, especialmente con salvar vidas, que es nuestra prioridad. Es un paracaídas que ayuda a estabilizar la sonda. Rafael es piloto del caza huracanes que llegó a Mérida. Dijo que uno de los equipos más sofisticados son las sondas de caída, que son lanzadas del avión en el momento de introducirse a un huracán. Que una vez van cayendo recogen información de la presión atmosférica, temperatura, velocidad de los vientos, dirección. Todo eso se transmite y se procesa en estos equipos que tenemos aquí. Estados Unidos cuenta con 10 aviones como este, que permiten obtener información más precisa que la que ofrecen los satélites. Y desde 1998, los caza huracanes han visitado 18 ciudades de México. El caza huracanes es un avión tipo Hércules de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Puede volar a 671 kilómetros por hora a una altitud de 12 mil metros. Los caza huracanes han enviado información sobre los huracanes más devastadores para México, entre ellos DIN en 2007, Vilma en 2005 e Isidor en 2002. Alejandro Sánchez, Mezquita, Noticieros Televisa.